¡Hola! ¿Cómo que está andando? Vos tenés que venir ahora a buscar las cosas que dijiste que tenías que venir a buscar para tu casa Es el ultimátum, Mati, tenés que venir ahora A mí no me importa si grabaste, si no grabaste Bueno, ahí voy No importa A veces las cosas tienen que ser ahora y ahora Andás saliendo, por favor, andás saliendo Bueno, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Este es un video especial No tenía pensado hacerlo Pero bueno, estoy súper feliz Como habrán visto en el título, tengo un autito nuevo Hago ese video también para contarles un poco cómo se me dio esto Y dejar un mensaje atrás de todo Porque creo que lo más importante es la forma en que uno se toma las cosas Las adversidades o los momentos buenos Como por ejemplo me pasó a mí Que yo había chocado mi otro auto En un par de videos yo lo había mostrado el auto también Tenía un Onix, que lo amo y fue mi primer auto Y estoy muy contento también por todos los momentos que tuve con el auto Me mata que hablo como si es una persona Pero bueno, posta que el auto me llegó en un momento que ayudó un montón A crecer en lo personal, en lo laboral, en un montón de aspectos Y bueno, yo esto no lo conté ni lo subí a ningún lado Pero tuve un accidente en donde choqué No me pasó nada a mí ni a la otra persona Simplemente chocaron los autos Y mi auto se hizo mierda básicamente Destrucción total Al principio no sabía yo que me iban a pagar la destrucción total Primero pensé que el auto iba a ir al taller y que me iba a nadar después Pero bueno, lo que quiero destacar de esto es la forma en que yo me lo tomé Una vez que choqué, realmente no se me cruzó por la cabeza nada malo Es como que mi forma de vivirlo fue bueno, ok Ya choqué, ya está, tipo la cagada ya está hecha ¿Qué queda ahora? O sea, castigarme o decir, uh, qué cagada esto que me pasó Y culparme y seguir haciéndome mierda O afrontar la situación, entender que fue algo que no está bueno pero que ya pasó Y encarar en todo lo que viene O sea, para mí es mucho mejor eso que estar castigándote Entonces, yo lo encaré siempre de ese lugar Y pienso que cuando pasa algo malo o algo que no nos gusta Siempre por algo es Y hay que tratar de tener un enfoque con un fin positivo A pesar de las adversidades Y en mi cabeza siempre yo sabía que eso algo bueno me iba a traer Y así lo viví, así la pasé en ese momento Y en ningún momento me terminó afectando a mí en el día a día Entonces, nada, estoy súper contento Acá está el Chicho también, que fue testigo Y por todas las cosas Yo estoy testigo, muchas, ya mirá que hubo muchos momentos para f***ar Y no estaba el auto Así que gente, en este video que no tenía pensado hacer Voy a mostrarles la reacción de cuando me dan el auto Porque yo no sabía cuando me lo iban a dar Y el Chicho con mi viejo me hicieron una sorpresa Así que lo grabaron ¿A quién se le ocurrió eso? La policía se me va a grabar No, boludo Bueno, digo no, la posta que lo arreglamos con tu viejo Cuando tu viejo me dijo Che, mirá, ya está por sacar el auto Y esto que el otro Yo dije, perfecto, vamos a grabarlo Vamos a tener la reacción de Mati Porque un auto, un auto nuevo Claramente no se tiene todos los días Y yo no sabía, yo no sabía cuando iba a llegar Así que, nada gente Es esto, viste Un poquito la idea del video Dejar un mensaje positivo Que le pueda ayudar a alguno Que está en algún mal momento En saber que no es el fin del mundo Y que la vida sigue Después de eso también te va a traer algo bueno Si realmente ponés el enfoque en donde hay que ponerlo Así que gente, no voy a hablar más Lo dejo con mi reacción cuando me traigo en el nuevo video La situación es la siguiente Yo estoy acá con Gerard Que decidió darle una sorpresa a Mati Mati estaba por sacar un nuevo auto La cosa es cuándo Él no sabe cuándo va a sacar ese auto Y entonces, Gerard La verdad que hacía mucho Estaba desacostumbrado a los videitos de estos Pero bueno, vamos a colaborar a ver cómo sale Yo no tengo experiencia tampoco Yo estoy agarrando acá la cámara Vamos a intentar a ver qué sorpresa se va a llevar Mati La situación es la siguiente Gerard me avisó a mí que él iba a sacar el auto de Mati Para darle una sorpresa Mati no tiene idea cuándo Entonces, nada Gerard hoy ya fue a buscar el auto Ya lo retiró Me llamó a mí y me dijo Bueno, Chicho, escuchá Está el auto, Mati no sabe nada No, una locura Vamos a darle una sorpresa Y acá estamos Gerard Así que... Que locura, me va a matar Yo creo que no Yo creo que está a lo contrario Y vamos a ver cómo reacciona El auto de él Voy a retirar para darle una sorpresa Por Chicho Él me hizo hacer esto Un arreglo mudo Pero bueno, va a ser una locura Bueno, ahora lo vamos a llamar a Mati Le vamos a decir que tenemos que hacer una mudanza Perfecto Viste que teníamos acá solo el escritorio Que se yo Olvidate que lo voy a hacer entrar De las veces que me hizo entrar alguien a mí Se la vamos a hacer un poquitito ahí No? Lo voy a hacer sufrir, olvidate Sí, sí, sí Se lo merece Y después bueno, la sorpresa Así que bueno Eso va a estar bueno Vamos a llamarlo a mano Bueno, te va a venir el llamado Bueno, te va a venir el llamado Espero que la pierna Vamos a ver Hola ¿Qué haces Mati? ¿Qué haces Mati? ¿Qué haces Mati o bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo acá Acostándome ¿Cómo? ¿Cómo acostándote? Sí, sí Me voy a hacer un rato acá Me siento miedo a editar algo Y me voy a hacer un ratito ¿Qué pasó? No, mirá Yo estoy cansado también A ver, trabajé todo el día Estoy cansado Vos te quedaste en venir a buscar unas cosas Que te tenías que llevar Es el ultimátum Mati Tenías que venir ahora A mí no me importa si grabaste Si no grabaste Si editaste Vos tenés que venir ahora A buscar las cosas que dijiste Que tenías que venir a buscar para tu casa Porque yo no puedo esperar Yo me quiero ir a acostar Y ya lo tengo que sacar de casa ¿Verdad que te paso con Chicho? No, no, acá no hay vuelta No hay vuelta Tenés que venir a buscarlo ahora Si o si Esperá Mati, escuchame boludo Dijimos que hacíamos la mudanza del escritorio hoy Pajero Y si arreglamos con tu viejo amigo ¿No te acordás? Pero boludo Hace una semana que venimos quedando Que hoy No, ninguna costar Ninguna costar Es ahora Mati Si o si tenés que venir ahora Ya venite Venite ya ¿Está? Se cortó esta Si Nosotros le debemos casarnos en el escritorio No, obviamente Si, por supuesto Si Lo vamos a esperar Que lo vamos a ver Olvidate Te vamos a meter su peso a esto Vamos Voy a poner una cama de escondida Y ya debe estar llegando Ya debe estar llegando Mirá En cualquier momento Porque yo te digo Cuando le digo así ¿La puerta? ¿La puerta pasa? ¿La puerta pasa? ¿La puerta pasa? ¿Cómo te lo voy a hacer? Sí Bueno, ya no lo voy a pasar Tengo que ver ¿Qué? Cuando le digo ¿La puerta pasa? Es una puerta Si, bueno Si vas a tener que entender Y yo te digo que me insistí muy rato y... Y vos la ganando todo el día, tu viejo amigo, yo también te lo hago... Y yo te lo hago mal, chico. Y vos pensá que te entiendo que es el único que va a hacer, y yo te lo hago bien, pero yo no te lo hago bien, tú, amigo. Y yo te llamo, yo te llamo. Yo no tengo problema conmigo, que me va a... No, conmigo, que me lo llamo. Y ya está, ya está. Andá saliendo, por favor, andá saliendo, andá saliendo, que es una cosa rata. No, boludo, bien, estamos esperando hace 40 minutos, boludo, estás acercado. A la vuelta. Tengo que llevar las cosas, boludo, a bajar la vuelta. Ah, que el Chicho me dijo. No, está en lo del tío. Claro, igual. No sé si me pide el Chicho o el vino. Pero uno acá dice el mío, ¿no? No, pero él me vino a ayudar a cargar las cosas, viejo. Claro. Bueno, por eso también quería, ahora como salimos rápido, porque las cosas están cargadas. Quiero a ver si alguien me dio. No está nada igual. Eso es todo igual, no son muchas cosas. Bueno, sea lo que sea, vos dijiste que me digan. Vení, vení, vení. Estoy acá, o sea, ya está, listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Che, boludo, ahí tengo un poquito. Ah, sí, eh. Tomá, andá a buscar las cosas. ¿Dónde está? Acá está la esposa. ¿Dónde está? Bueno, me está jodiendo. Está mal, güey. ¿Pero qué hacés? ¿Vos te habías comprado un auto? ¿Cómo? Lo hicimos todo. Papá te lo retiró. Acá tenés tu auto. ¿Dónde está tu auto? Esa posta me está diciendo que es una sorpresa. A ver, probala. ¿Es tu auto o no es tu auto? ¿Por qué se graban? No entiendes nada. Es una sorpresa que arreglamos mujeres. Es una sorpresa que arreglamos mujeres. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Pará, en serio. Pará, dale. Ahí tenés tu auto. No lo puedo creer, boludo. Está del otro. No, no lo puedo creer. Tipo, no pensé ni en pedo que iba a ser. Ahí está. Che, pará. Viera ahí que está grabando igual, boludo. Felicitaciones, boludo. ¿De qué fue el día esto? De tu viejo. De tu viejo. Tu viejo me llamó a mí, me dijo lo voy a retirar. No, no, no. Ya lo retiramos. No, no, no. Ya está. ¿Qué está grabando? Vení, vení, vení. Ya fue. Vení, subíte. Ya está. Vení, bro. Vení. Acá llegó mi video. Ahora ponemos. No lo puedo creer, boludo. No. No lo puedo creer. Mirá, acá tenés el techo para abrir. Es el auto, bro. De verdad, este auto... Yo cuando lo empecé a ver, dije, quiero este auto. Y no puedo creer que yo esté acá, amigo. O sea, no tiene sentido. Es una nave, amigo. No, 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 amigo. El techo, no. No, no, boludo. Mirá lo que es. Y no, lo agarró la lluvia encima, boludo. Mirá. Lo trae la lluvia. Con laburo lo tenés que hacer. Aclaro que yo no se lo compré, eh. Aclaro. Sí, no, pero es increíble ya tenerlo acá, amigo. O sea, no caigo, no caigo. No sé qué decir. Buena mudanza. Sí, no. Gracias, papá. O sea, gracias por la sorpresa, de verdad. Bueno, vamos. No me lo esperaba hoy ni en pedo. Es la primera vez que viniste a buscar las cosas rápidas. Parece que te, parece que lo supieran, eh. Sí, parece que sabía. Y si me cagaron a pedo, boludo, yo digo, no sé qué les pasa. Tienen un mal día estos, boludo. Fua. Pero ahora vamos a mostrarlo. Queremos hacer un video, un video para YouTube. Y ahora manejá la cámara vos, boludo. Bueno, dame, dame, dame. ¿Desde cuándo está grabando? Y todo, todo, cámara oculta, sorpresa. Es más, tenía la cámara todo el tiempo grabando. Desde que entraste a la casa. No puedo creer. Salió toda la pelea. Bueno, igual para bien ahí. O sea, me la sube que esté grabado esto y que quede de recuerdo. Por eso lo grabamos. Así que bueno, después lo quiero ver igual. Quiero ver cómo quedó. Y si quedó bueno, le subimos a YouTube. Hasta acá llegué. ¿Hasta acá llegaste vos? Cierro el video. Por lo menos lo hice entrar una vez. Bueno, no sé, gente. La verdad que estoy muy emocionado, contento. No me esperaba esto hoy. Pero bueno, nada. Disfrutarlo. O sea, es una belleza este auto. Es una belleza y estoy muy feliz. Quiero mostrarles a ustedes bien el auto. Esto es hermoso. Mirá, volantito. Tucson. Eh, ¿qué me decís? Autito nuevo. El techito. Dale, vení, boludo, copiloto. Dale, copiloto. Mirá, acá tiene para cargar el celu. Qué belleza, amigo. No soy butaquera ahora. Es la butaquera, eh. Es una locura esta auto. Es una locura total. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo me queda el autito? Eh, oscureció, oscureció. Pero bueno, gozando. Mirá lo que es. Hermoso. Vamos, gente. Savio, me va. Tres. 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 ¡Gracias!